Música 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 La siguiente canción se llama Carnaval y me gustaría que me ayudara un poco a cantarla. La siguiente canción se llama Carnaval y me gustaría que me ayudara a cantarla. Te piso ver en pedazos, pedazos de ti, encruzados de mí, pedazos de mí, fijados en el camino. Carnaval y me gustaría que me ayudara a cantarla. Te piso ver en pedazos, pedazos de ti, encruzados de ti, encruzados de ti. Carnaval y me gustaría que me ayudara a cantarla. Te piso ver en pedazos, pedazos de ti, encruzados de ti. Pedazos de ti, encruzados de ti, encruzados de ti. Pedazos de ti, encruzados de ti, encruzados de ti. Gracias por ver el video. Muchas gracias.